Muy buenas cazadores, aquí en el bloque A nos falta algo Por aquí falta algo, así que hay que ir viendo ¿Veis? Falta algo Así que, vamos Continuar Vale, sí, esto lo están Vamos a estar todo el rato así, ya os aviso Vale Este de arriba está Vale Vale, eso también está ¿Ese se bloquea? ¿Ese de Kenpachi por abajo está? ¿Ese episodio será algo aburrido? No Sí, sí, sí que está así Vale ¿Ese también está? ¿Ese también está? ¿Ese creo que también está? ¿Ese creo que no está? Arcade mode, story mode Mirad Ya hemos encontrado algo que falta Falta ese Ese no está Mierda Mierda Ah, no, no, no No es el mismo color Vale, hay que conseguir Esa llave Ah, aquí Hice eso Pero no me fui Vale Bien Ya te hemos pillado El que faltaba Vale Esto vamos a verlo Porque es historia Que no hemos visto Espero esta serie Os sirva para Poder completar el juego al 100% No será muy larga Esto no lo he hecho Pero tengo un sentimiento familiar Tomar por culo Voy a hacer el difícil Voy a cerrarlo Ahora No Wait No detener lo largo Voy a hacer algo La buena Tiempo Sto 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 ¡Suscríbete! ¡Esto no lo he hecho ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Y ahora ya lo tenemos hecho en modo difícil! ¿En serio lo ha dejado inconsciente? A patadas. Vale, no habiamos conseguido esto. Bien. Ahora nos vamos a modo libre. Y estará por aquí, ¿verdad? Sí. Lo bueno es que una vez te pasa en el modo historia, puedes hacer esto en plan rápido. O sea, buscar el nivel en el modo historia y luego volver al modo libre para completarlo en las otras dos dificultades. Así que yo recomendaría pasarse la historia rápido sin prestar mucha atención a los niveles y ponerte a desbloquearlo luego. ¡Ahora! 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 ¡C mostró! ¿Te deja laprisa? ¡Ahora! ¡Un hecho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mueve! ¡Pues no puedes hacer nada! ¡Pues no puedes hacer nada! ¡Pues no puedes hacer nada! ¡Ora! ¡Ora! ¡Arra! ¡Papto! ¡Ora! ¡Ora! ¡Habamos la escala de la flora de la flora de San Peng! ¡Puede, todavía hay lugares para ir! ¡Puede, para ir! ¡Puede, para ir! ¡Puede, para ir! ¡Puede, para ir! ¡Puede! ¡Ora! 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 ¡Puede, para ir! ¡Mierda! ¡Bueno! ¡Puede... ¡Puede, para ir! ¡Puede, para ir! ¡Date! ¡Puede, para ir! ¡Ora! ¡Puede! ¡Esto está bien! ¡Lado en la escalaTONA en el Sampan! ¡Lado en la escala! ¡Lado en la escala! ¡Lado en la escala! Toma, es que quería matarlo con los juguetes. No son demasiado malos. Pero todavía tienes un lugar para ir. ¡Fuego de ir! No hay nada más. ¿No he completado esta? ¿Cómo es que no he completado esta? ¡Fuego de ir! ¿No he completado esta? ¡Fuego de ir! ¡Fuego de ir! ¡Fuego de ir! ¿Y esto? Que no me ha dejado ni... Vale, a tomar por culo. ¿No había hecho yo esto? ¿No? ¡Anda! ¡Kaname Toshin! ¿Y este tío por qué no lo habíamos hecho? ¡Toma! ¡Vamos a probar estos dos personajes! ¿Entonces solo falta esto? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¡Ah! Vale, ya sé quién es! ¡Fingerse! ¡Es la línea del Batuca! uj ¡Suscríbete al canal! 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 Espérate Toma Bien, bien, bien No está mal el personaje Me está gustando Aquí es mejor que se acerquen En serio Toma Toma Modo fácil desbloqueado Al cien por cien Toma Tenemos el bloque A Al cien por cien Siguiente bloque Te do O Gracias.